Hola, 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 amigos de Adrenalina Deportiva Bolivia, te ven ustedes muy, pero muy buenas tardes, jornada de día, miércoles 21 de agosto del 2024, jornada de día miércoles, donde vamos a tener Copa Libertadores de América, porque hoy el conjunto Gualvinegro buscará la hazaña, buscará el milagro, buscará algo histórico para el club y también para el fútbol boliviano. Bueno, remontar un 4 a 0, resultado que consiguió la pasada semana en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América frente a Peñarol. Un 4 a 0 que parece imposible, que hasta parece, y como le decía, que va a ser un milagro si es que logra superar el conjunto Gualvinegro o logra remontar este resultado el plantel del señor Ismael Descalvo. Pero por otro lado, están los datos, están las estadísticas que indican que el Tigre ha goleado equipos paraguayos, ha goleado a equipos brasileros, ha goleado a equipos chilenos, ha goleado a equipos argentinos por Copa Libertadores y jugando en el estadio Hernando Siles con su gente. Así que vamos a estar hablando enseguida de cómo tiene que tomar este encuentro tanto los jugadores como el cuerpo técnico, el hincha del cuadro Gualvinegro, que no ha acabado de comprar las entradas de lo que es el estadio Hernando Siles. Todo lo contrario, con el hincha del cuadro académico, que para el partido de mañana con Flamengo prácticamente está agotando hasta la última entrada de los cuatro sectores del estadio Hernando Siles. Y lo único que le puedo decir al hincha de Diestro es que tiene que apersonarse a comprar sus entradas para la jornada del día de hoy, porque al final usted también va a ser el jugador número 12 para este compromiso frente a Peñarol. Un Peñarol que entrenó, o que llegó el día domingo y que entrenó desde el día lunes en la sede de gobierno, utilizaron un sinfín de métodos para contrarrestar el tema de la altura y que lo vamos a estar analizando acá también en Adrenalina Deportiva Bolivia. Pero también hoy vamos a estar hablando de lo que es la selección boliviana de fútbol. El día viernes sale la convocatoria de la selección nacional para enfrentar a Venezuela en el estadio municipal de Villingenio. Y es una vergüenza cómo están tratando de apresurar y cómo se va a ver el estadio municipal de Villingenio con butacas descartables. Está bien, la norma no te pide butacas de oro, butacas de plata, de madera, de plástico. Pero también creo que más allá de lo que dice la norma, tenemos que darle un buen espectáculo. O la Federación Boliviana de Fútbol tiene que darle un buen espectáculo, no solamente en la parte futbolística, que es lo primordial, sino también en lo que es el tema de la infraestructura, en que el hincha se sienta cómodo y principalmente en que nos vean bien desde afuera. Y vamos a estar hablando de esos asientos descartables y de la convocatoria de la selección nacional. Y vamos a hablar también un poquito de lo que es la Academia Paseña, el conjunto selecte que mañana tiene un durísimo partido frente al conjunto de Flamingo por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Un partido complicado por el conjunto de la Academia Paseña, pero que es un resultado que lo puede dar la vuelta. No que entre los papeles incluso está más factible de que Bolívar lo elimine a Flamengo a que el Tigre lo elimine al conjunto de Peñarola. Así que gente, así arrancamos este programa de día martes, 12 horas con 14 minutos. Ponemos la música de tensión correspondiente. Gente, no se olvide dejar su me gusta, su me encanta. No se olvide compartir también la transmisión acá en lo que es Adrenalina Deportiva Bolivia de esta jornada de día miércoles. Coméntenos en relación su opinión, también el tema de su pronóstico para este partido del conjunto de Gualdinegro frente a Peñarol hoy a partir de las 18.00 en el Estadio Hernando Siles. Y a ver, empezamos hablando del conjunto de Gualdinegro. Primero, empezamos hablando del Tigre de Achumani. Un Tigre que no llega bien, hay que ser sinceros. Un D-Strongex que no juega bien, que no tiene una idea de juego y que con los meses de trabajo que ya tiene Ismael Rescalvo no ha podido adecuar la idea que de seguro quiere el español porque ni siquiera conoce a algunos jugadores y las posiciones en las que juegan. Segundo, el Tigre no tiene una buena dirigencia se le debe salarios atrasados a los jugadores del conjunto Gualdinegro tienen un presidente que está enfermo y que el día lunes va a presentar su renuncia como presidente del conjunto Gualdinegro sí, lo escuchó muy bien, hincha de D-Strongex lo escuchó muy bien, Ronald Crespo el día lunes es lo más probable, ayer nos decía Santiago Isnado que Ronald Crespo va a presentar su renuncia como presidente del conjunto Gualdinegro el lunes, el día lunes por problemas de salud pero ya vamos a estar hablando de eso más adelante. Y tercero, los jugadores del Tigre están en un bajón no solamente futbolístico, sino también anímicamente y no logro entender si es porque no están a gusto con Rescalvo si es porque no están a gusto con la dirigencia del conjunto Gualdinegro o si al final es porque entraron en un conformismo de decir llegamos a los octavos de final de la Copa Libertadores y al año pasado salimos campeones no sé si esa es la premisa o el conformismo que han agarrado los jugadores del conjunto Gualdinegro y ya le digo, futbolísticamente el Tigre no está bien desde su cuerpo técnico tampoco está bien dirigencialmente tampoco está bien ¿y a qué va a apelar hoy el conjunto Gualdinegro? pues el Tigre tendrá que apelar a su vieja estrategia a ese viejo Tigre que es el hecho de sacar la gaza en el estadio Hernando Siles de sacar esa gaza que lo caracteriza el conjunto Gualdinegro de tomar esa frase de Pablo Escobar que decía prohibido desistir o de la otra frase que tenía Pablo Daniel Escobar que era si al Tigre lo dejas herido y no lo mataste pues el Tigre viene y te mata el Tigre hoy va a apelar a la gaza que lo caracteriza porque juego, cuerpo técnico y dirigencia no están al 100% y ya le dije, los datos, las estadísticas resultados anteriores te marcan que el Tigre recientemente lo goleó a Guachipato le hizo cuatro goles lo goleó a River Plate lo goleó a Atlético Paranaense y de seguro así tantos otros nombres que podemos dar al transcurrir las participaciones de Diestronix en Copa Libertadores de América el Tigre hoy tiene que agarrarse de esa gaza de que por ahí hay que hacerle meter ese temor ese miedo con el cual llegaron los uruguayos a la sede de gobierno que es el tema de la altura porque los uruguayos se cansaron de hablar de la altura hablaron de pe a pa en cada publicación que ustedes ven en sus redes sociales hablan de la altura y si realmente le temen tanto a la altura pues que este Tigre tiene que salir y presionarlo al 100% ahogarlo y que sientan de alguna u otra manera los síntomas de la altura porque si le tienen miedo pues que ese miedo se vuelva realidad que no presentan que solamente es un hito y demás no, que lo hagan realidad y que la altura y que los jugadores del Tigre tienen que hacer esto el Diestronix tiene que hacer sentir que realmente esa altura es tenible y que acá marca la historia que principalmente clubes uruguayos y chilenos se fueron goleados del estadio Hernando Siles por Diestronix ya le dije, ¿no? tantas cosas que sacaron los uruguayos desde su llegada estaban pichando coca luego se fueron a entrenar a Estananta para no sentir mucho el tema de la altura está de por medio también el tema del conjunto de Peñarol que ayer otra vez se los vio pichando coca y tantas otras cosas llegaron con tres días de anticipación al compromiso puede ser bueno puede ser malo la verdad que de seguro desde Uruguay y desde el cuerpo técnico de Peñarol analizaron el por qué llegar tres días antes pero acá el tigre es el que tiene que hacer sentir ese tema de la altura el tigre tiene que utilizar esa ventaja, entre comillas, de la altura a su favor si el tigre, gente yo le voy a decir algo yo soy bien soy realista pero también tengo algo de esperanza le tengo algo de fe a este tigre ¿no? a este tigre viejo es como dicen muchos no, mi tigre viejo querido dicen por ahí ese tigre que por ahí con garra puede hacer la histórica acá en el estadio Hernando Siles pero para eso los jugadores tienen que estar enfocados al 100% si los jugadores van a jugar de mala manera de mala gana o van a entrar a la cancha sabiendo que que están ya eliminados de la Copa Libertadores pues entonces no se va a dar ese resultado histórico milagroso como usted quiera decirlo para mí, gente yo le soy bien sincero para mí el tigre está eliminado de esta Copa Libertadores para mí el conjunto Gualdinegro está eliminado de esta Copa Libertadores de América por el simple hecho de que no ha mostrado un buen nivel futbolístico el conjunto del cuadro Gualdinegro en sus últimas presentaciones incluso acá en lo que es la Liga Boliviana no el último partido del tigre lo perdió 2 a 0 con Real Tomayapo en un partido que dejó mucho que desear para para el conjunto Gualdinegro y también para el cuerpo técnico las críticas para la dirigencia y demás pero para mí el tigre está eliminado de Copa Libertadores ahora si el tigre a los 25 minutos hace dos goles todavía le da algo para soñar pero si el tigre encaja un gol o no encaja prácticamente ningún gol en el primer tiempo pues el tigre va a estar confirmado que está eliminado de Copa Libertadores ¿por qué le digo? ¿saben qué? los 20-25 minutos del compromiso del primer tiempo son primordiales donde les da ese temor a los jugadores de afuera que vienen a llegar y todavía no se adaptan al 100% ven como la pelota va de diferente manera el hecho de correr de hacer una embestida entonces entran con temor los 20-25 minutos y los últimos 20-15 minutos del encuentro ya les hablo por los 75 minutos del encuentro por los 70 minutos del partido es cuando empiezan a sentir un poco más esos síntomas de la altura ¿no? entonces el tigre por eso yo digo si el primer tiempo hace dos goles y los últimos 20 minutos va con todo con un nuevo aire sobre el conjunto de Peñarol todavía podemos creer que puede darse la hazaña o puede darse algo histórico remontar ese 4-0 por ahí ni remontar gente por ahí ni remontar si el tigre llega al 4-0 y forza la tanda de penales pues será aplaudible y de ahí en más la tanda de penales a veces es cuestión de suerte pero también hay que practicarlos y me imagino que el rescalbo les hizo practicar a sus jugadores tiros penales porque ahí también le inyectas en la parte anímica algo positivo a tus jugadores entonces por ese lado para mí primordial los 20-25 minutos del primer tiempo y primordial los últimos 20-15 minutos los últimos perdón 20-15 minutos del partido ahí está la clave para que el tigre pueda hacerle daño y pueda dar la vuelta ese resultado frente a Peñarol de Uruguay ahora acá tendremos el tigre tendrá que estar concentrado tendremos que ver la mejor versión de Vizcarra la mejor versión de Ortega la mejor versión de Triberio con ese olfato goleador la mejor versión de Abdiel Ayarsa la mejor versión de los laterales del tigre que los va a necesitar y de los defensores también la mejor versión de Jucino por ejemplo que tiene que ser ese líder y ese capitán que impulse al cuadro Gualdinegro a tratar de buscar la hazaña lo histórico o lo milagroso en este compromiso frente a Peñarol a ver y le voy a contar cómo puede formar el conjunto Gualdinegro porque esta es la probable alineación del conjunto del cuadro de Dx Strong para enfrentar al conjunto de Peñarol hoy a partir de las 18.00 en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz y donde el hincha tiene que ir al estadio donde el hincha tiene que ir al estadio Hernando Siles para apoyar a su equipo para apoyar al conjunto a Gualdinegro y enseguida voy a hablar también del hincha de Dx Strong porque no solamente criticar no suele teclear no suele lanzarle dardos a Rescalvo Ortega que por ahí se lo merecen a Crespo pero ustedes más allá de qué jugadores estén en el campo de quién sea el director técnico de quién sea el presidente del club el hincha tiene que estar ahí como dicen en las buenas y en las malas y hoy por hoy el hincha del Tigre no responde es la realidad aunque algún hincha del Tigre me empiece a lanzar hate me mate pero es la verdad probable alineación del conjunto Gualdinegro para enfrentar a Peñarol de Uruguay con un esquema de 1-4-1-4-1 así va a salir el conjunto Gualdinegro a enfrentar a Peñarol con Guillermo Vizcada en el arco línea de 4 en el fondo lateral derecho Maximiliano Caire o Jaime Rascaita es una de las dudas que tiene Rescalvo recordemos que en la primera parte de Ismael Rescalvo el año pasado cuando llegó por primera vez al conjunto Gualdinegro lo hizo jugar a Jaime Rascaita del lateral derecho el hincha del Tigre sabe que Rascaita con Rescalvo jugó por primera vez de lateral derecho entonces Rascaita todavía estaba con molestia salió lastimado del partido con Peñarol allá en Uruguay pero van a esperar hasta el último minuto no fue convocado al compromiso frente a Real Tomayapo y en Tarija entonces ahí está la duda si Rascaita no llega bien en la parte física Caire va a ser el lateral derecho los dos marcadores centrales Adrián Jusino y Marcensu en un va y como lateral izquierdo Jason Chur un Jason Chur que ya jugó también de lateral izquierdo y lo hizo conjuntamente con Ismael Rescalvo el director técnico lo puso en esa posición Caire Guadascaita Jusino en un va y Jason Chur en el medio campo el hombre de la marca y contención el único va a ser Víctor Cuellas delante de él va a estar Luciano Urcino y Abdiel Ayarsa formando un triángulo ahí y tratando de repartir balones al sector derecho donde va a estar Joel Amoroso al sector izquierdo donde va a estar Michael Ortega para dejar solo en el ataque a Enrique el Quique Triverio acá va a tener mucho trabajo pero mucho trabajo los laterales y es por eso que uno dice pero como Ortega como extremo izquierdo Víctor pero está bien Ortega más allá de que va a alternar va a ser un media punta una especie de 10 pero va a estar lanzado al sector izquierdo ¿por qué? porque el Tigre va a tratar de aprovechar la velocidad el remate de larga distancia el llegar a línea de fondo y mandar centros de Jason Chur por eso ya sea Caire Guadascaita lateral por derecha y Jason Chur el lateral por izquierda van a tener mucho trabajo porque van a tener ida van a tener vuelta y ahí también va a entrar el hecho de colaborar en la marca de Urcino y Ayarta entonces un Tigre muy pero muy ofensivo muy pero muy ofensivo vuelvo a reiterar la probable alineación del Tigre Piscada en el arco lateral derecho Caire Guadascaita marcadores centrales Jusino y Enumbá lateral izquierdo Jason Chur el hombre de marca y contención Víctor Cuellar delante de él Luziano Urcino y Abdiel Ayarza por derecha fue el amoroso por izquierda Michael Ortega y adelante Enrique el Quique Trivedio ¿Qué cambiaría yo de esta alineación? Si usted me pregunta Víctor ¿Tú qué cambiarías de esta alineación que quiere presentar Descalvo? pues cambiaría lo siguiente lo pongo a Carlos Roca de lateral izquierdo lo pongo a Jason Chur de extremo izquierdo lo saco a Víctor Cuellar de hombre de marca y contención y lo pongo en esa posición a Lucien Urcino y pongo como hombres de creación Abdiel Ayarza y a Michael Orte es la variante la única que yo haría sacarlo a Cuellar meterlo a Roca pero que Roca vaya de lateral izquierdo y Chura que vaya de extremo izquierdo y ahí tenerlo a Michael Ortega netamente en su función en su vocación que es de 10 es la única variante que yo haría pero me dicen que no practico es un rescalvo como con un Carlos Roca como lateral izquierdo ahora las variantes de seguro vendrán en el segundo tiempo está un Sebastián Guerrero está un Gabriel Sotomayor que le pueden aportar ahí en la parte ofensiva al conjunto de 10 troyes un Tigre que no va a tener a Rodrigo Ramallo que me parece un hombre que te puede aportar mucho principalmente en los segundos 45 minutos está lesionado Rodrigo Ramallo y me indican que no va a llegar a este compromiso entonces variantes en el ataque para el segundo tiempo Miranda Sotomayor Sebastián Guerrero creo que los tres pueden ser primordiales para aportarle al Tigre en la segunda parte así puede formar el conjunto del cuadro Gualdinegro hoy a partir de las 18.00 en el estadio Hernando Silex de la Ciudad de La Paz ¿a usted qué le parece esta alineación del conjunto del cuadro Gualdinegro? ¿qué cambiaría en relación o qué jugadores pondría para enfrentar al conjunto de Peñarol? y déjeme en los comentarios también ¿cree que el Tigre pueda lograr la hazaña? ¿cree que el Tigre pueda dar la vuelta el resultado? ¿o por lo menos forzar a la tanda de Penalex creen que el Tigre pueda lograr este acto histórico que sería no solamente para el conjunto Gualdinegro sino para el fútbol boliviano remontar un 4-0 que es imposible que si somos realistas uno como mi persona en una opinión muy personal es muy difícil que el conjunto Gualdinegro dé la vuelta el resultado para mí el Tigre está eliminado de Copa Libertadores pero hasta que no termine los 90 minutos restantes todo puede pasar ahí está gente y esperemos que pueda hacerlo el Tigre y que mañana me cedo la boca y que muchos de ustedes me digan Víctor no le tenía fe al Tigre y mira ahora está clasificado a cuartos de final de Copa Libertadores espero que sea de esa manera bueno gente llegamos a a este cedo de información del conjunto Gualdinegro y antes de concluir voy a hablar sobre el hincha de Diestro no importa que jugador entre de titular no importa si Rescalvo es buen o mal director técnico no interesa si Crespo es presidente del conjunto Gualdinegro el hincha tiene que estar en las buenas y en las malas con su equipo y el hincha de Diestro y no solamente el hincha del Tigre el hincha paseño tiene que tomar de ejemplo lo que hace el hincha de Santa Cruz apoyar a su equipo con buenos con malos jugadores con deudas sin deudas con o sin director técnico con un buen o un mal presidente el hincha paseño tiene que tomar de ejemplo que el hincha cruceño te llena o por lo menos va a apoyar incondicionalmente y llevan 10 mil personas en cualquier tipo de encuentro así sea Oriente Petrolero versus Real Tomayapo y el hincha paseño tiene que aprender del hincha cruceño que a veces no solo es apoyar en los buenos momentos o en una final para celebrar un título o en un partido de torneo internacional el hincha paseño tiene que aprender a estar en las buenas y en las malas con su equipo y principalmente el hincha del Tigre me dicen en este momento que no han comprado ni el 50% de las entradas de la curva sur le estoy hablando de la curva sur y eso que te indica que hay muchas más entradas en la recta de general hay más mucho más entradas en preferencia y hay entradas que fueron vendidas en la curva norte pero que que las mismas las adquirieron los hinchas de Peñar y es una vergüenza que el hincha del Tigre no responda perdón con todo el respeto al hincha Gualdinegro pero en este partido lo necesita su equipo yo sé que no está jugando bien que que su director técnico los ha dejado tirados votados ahí en el partido más importante el año que tenían pero el hincha tiene que estar en las buenas y en las malas no solamente es exigir o ir a apoyar como decía Ortega que tiene razón ¿no? que en cierta parte tenía razón Ortega cuando manifestaba no solamente es estar en una final de un torneo o venir al estadio para celebrar un título no tienes que estar en las buenas y en las malas y ahora más que nunca los jugadores el cuerpo técnico la dirigencia todos necesitan estar unidos y también los hinchas para sacar adelante este compromiso si imaginan como jugó el Tigre estadio lleno en la anterior semana allí en el campeón del siglo en Montevideo, Uruguay y hoy no va a tener esa misma presión el hincha de Peñarol porque al hincha Gualdinegro no le da la gana de ir a comprar su entrada y es una vergüenza yo le digo al hincha del Tigre no es solamente celebrar títulos no es venir a levantar el trofeo con tu equipo acá en este tipo de encuentros es cuando te das de cuenta que realmente es hincha que realmente solamente es un aficionado a ver el fútbol aquí yo a partir de las 17 con 30 cuando arranquemos la transmisión me saco esa mala vibra de decir el Tigre esté eliminado de Copa Libertadores y le voy a mandar las mejores energías al conjunto Gualdinegro más allá de qué jugador esté si dirige Rescalvo su hermano no sé pero aquí tienen que apoyar y hay que estar unidos porque el Tigre no solamente representa hoy al conjunto Gualdinegro representa Bolivia y muchos dicen los datos te dicen que por ahí el Tigre ha goleado equipos uruguayos y chilenos que son los que mayores goleadas se llevaron de auxiles y por qué no soñar con que el conjunto Gualdinegro pueda lograr esa remontada histórica y milagrosa pero el hincha tiene que responder y tiene que ir al estadio Hernando auxiles es totalmente tiene un contraste totalmente diferente lo que está pasando con el hincha de Bolívar el hincha de Bolívar acabó la curva norte está nada de acabar la preferencia y la recta de general y de seguro mañana todos van a ir a comprar su entrada para la curva sur mañana el estadio Hernando auxiles se va a vestir de celeste y blanco y no puede ser que para el partido de hoy del Tigre más allá del resultado no se llene ni el 50% de aforo del principal escenario que tiene la ciudad de La Paz al hincha del Tigre le digo no solamente es ir a apoyar cuando hay que levantar trofeos los títulos o cuando vienen equipos de renombre a la Sede de La Paz acá es cuando su equipo lo necesita bueno esperemos que le vaya bien al conjunto a Gualdinegro y que este mensaje sirva de reflexión al hincha de Die Strongest que me esté escuchando por ahí en el trabajo o está almorzando a un hincha que por ahí está en la universidad en el colegio a los papás díganle vamos a apoyar a lo que viene siendo el conjunto a Gualdinegro 18-0-0 juega el conjunto de Die Strongest 17-30 arrancamos la transmisión de Adrenalina Deportivo Bolivia a través de Radio Majestad 105.7 FM nuestra cuenta de Facebook y también nuestra cuenta de TikTok nos vamos a ir a una pausa y al retornar hablamos de la selección boliviana de fútbol y de las butacas descartables que le van a poner a Villingenio y vamos a leer todos los comentarios usted ¿qué opina? ¿clasifica o no clasifica el tira a cuartos de final? lo voy a leer en sí en los comentarios pausa y en sí ya se tomamos con más ¿resaca? ¡ah! ¿pero ayer? ¡resaca! la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito ¡resaca! es un producto de droguería Inti